Si me dieran a elegir Chivas y América, pues obviamente, si no tuvieran ni una otra opción, a la América. A la Chivas, ya lo he dicho muchas veces, que no jugaría por respeto. ¿Alguna vez jugarían en Chivas? Los dos son mexicanos, pueden jugar en Chivas tranquilamente. Nunca diga nunca, nunca se sabe. Pero aparentemente con ustedes corre cierta sangre americanista. Sí, siempre lo hemos dicho. Yo siempre lo he dicho, yo soy de la América, eso no tengo ningún problema en... ¿Chivas o América? América. ¿Jugarías sin Chivas? ¿Atajarías sin Chivas? Yo creo que esa... ese par de preguntas... bueno, yo creo que... no y no. No y no. Es buena franqueza. Solo te puedo decir que es la única camiseta que no tengo en mi colección. He cambiado con todos los equipos y la única que no tengo es la de Chivas. ¿Miguel? No, no, no me interesa. No, no me interesa. Aunque pudiera, no me interesa. ¡Arriba la América! Se desuelve.